A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico semanal elaborado para el día 27 de febrero del año 2023. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde el cambio más relevante al finalizar la semana se presenta en el periodo semanal de la acción de Promigas y en el marco de tiempo diario de la acción de Grupo Argos Ordinaria. Este último cambio técnico lo analizaremos más detalladamente en nuestros videos diarios de la próxima semana. Como es habitual, complementamos nuestro informe técnico entregando algunos niveles importantes, como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo semanal. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que han sido modificados con respecto a nuestro informe semanal anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a nuestro informe técnico semanal y en esta ocasión vamos a comenzarlo con el índice MSCI Call Cap, con un soporte técnico semanal ubicado en los 1.160 puntos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica demarcada en los 1.300 puntos. Esta congestión que vemos en este nivel, para este marco de tiempo su tendencia se conserva lateral. Es tocastico muy cercano a niveles de sobreventa. Continuamos con la acción de Bancolombia Ordinaria, con un soporte técnico semanal ubicado en los 35.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica demarcada en los 45.000 pesos. Herramientas técnicas como el estocástico estarían buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Para este marco de tiempo continúa la tendencia lateral. La acción del Banco de Bogotá, con una zona de resistencia técnica ubicada en los 40.000 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo, y un soporte cercano a los 25.000 pesos. Estocástico estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Para este periodo de tiempo, la tendencia se conserva lateral. La acción de la BBC, con un soporte técnico semanal ubicado en los 6.700 pesos, demarcado por la sombra inferior de estas dos velas, y una resistencia técnica cercana a los 7.500 pesos, incluso ajustada a su EMA de 20 semanas. Para su marco de tiempo semanal, la tendencia se mantiene bajista. Proseguimos nuestro informe técnico semanal con la acción de Celsia, y vamos a incluir en nuestro análisis el índice de fuerza relativa. Su nivel de soporte más cercano estaría ubicado en los 2.000 pesos. Este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo. El activo ya completa 5 semanas en puerto de la oferta, y el índice de fuerza relativa se ubica en niveles de sobreventa. En cuanto a su zona de resistencia más cercana, estaría demarcada en los 2.500 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte se convertiría ahora en una zona de resistencia. Para su marco de tiempo semanal, el desplazamiento se mantiene bajista. La acción de Cemento Sargos Ordinaria, que elaboró una vela envolvente de la semana anterior, y mantiene como soporte técnico los 2.800 pesos. Este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este periodo de tiempo. Por ejemplo, herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa se ubican en niveles de sobreventa. En cuanto a su resistencia más cercana, estaría demarcada en los 3.100 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte se convertiría ahora en una resistencia técnica. Para este periodo de tiempo se conserva una tendencia bajista. Proseguimos con nuestro informe técnico semanal en la acción de Ecopetrol, que conserva como soporte técnico en este marco de tiempo los 2.500 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este periodo semanal, y una resistencia demarcada en los 2.850 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte se ha convertido ahora en una resistencia técnica. Para este marco de tiempo se mantiene una tendencia alcista. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria, con un soporte técnico semanal ubicado en los 11.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, el cual no se marcaba desde el año 2008. En cuanto a su nivel de resistencia más cercano, quedaría demarcado en los 15.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte se ha convertido ahora en una zona de resistencia. La acción ya completa 5 semanas en poder de la oferta, y el mercado permanece atento para el próximo martes, ya que se dará el rebalanceo MSCI, donde la acción fue excluida. Para este marco de tiempo, la tendencia continúa siendo bajista. Continuamos nuestro informe técnico semanal con la acción de Canacol, con un soporte técnico en este marco de tiempo ubicado en los 31.600 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 41.600 pesos. Para su marco de tiempo semanal, continúa un desplazamiento lateral. La acción del Grupo Energía Bogotá, con una resistencia técnica semanal ubicada en los 1.630 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado al mismo tiempo a su bema de 20 semanas. En cuanto a su soporte más cercano, estaría ubicado en los 1.300 pesos. Índice de fuerza relativa se mantiene en niveles de sobreventa. Para este marco de tiempo, su tendencia se mantiene bajista. La acción del Grupo Arcos Ordinaria, que elabora una vela envolvente de las últimas tres semanas de negociación, motivada por la noticia de recompra. Recuerden visitar nuestra plataforma informativa para recibir todo lo correspondiente a esta valiosa información. Su primer nivel de soporte técnico quedaría nuevamente ubicado en los 8.800 pesos, esta congestión que vemos en esta zona, y una resistencia técnica demarcada en los 9.700 pesos. Incluso ajustado a su bema de 20 semanas. Para su marco de tiempo semanal, la tendencia se mantiene bajista. Continuamos este informe técnico semanal con la acción del Grupo Arcos Ordinaria, con un soporte técnico ubicado en los 35.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 43.000 pesos. Para su marco de tiempo semanal, el desplazamiento se mantiene alcista. La acción de ISA, que estaría elaborando una vela tipo peonza, estocástico muy cercano a niveles de sobreventa, su primera zona de resistencia técnica estaría ubicada en los 22.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico demarcado en los 17.500 pesos. Para su marco de tiempo semanal, se mantiene una estructura lateral. La acción de Mineros, con una resistencia técnica semanal ubicada en los 2.350 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte demarcado en los 1.850 pesos. Para este periodo de tiempo, su desplazamiento se mantiene alcista. La acción del Grupo Nutresa, con una zona de soporte semanal ubicada en los 42.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia demarcada en los 60.000 pesos. Para su marco de tiempo semanal, la tendencia se mantiene alcista. La acción de Preferencia Laval, con una zona de resistencia técnica ubicada en los 600 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte cercano a los 520 pesos. Para su periodo semanal, continúa la tendencia bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que ya completa tres semanas en poder de la oferta, resistencia técnica semanal ubicada en los 35.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un nivel de soporte técnico cercano a los 29.500 pesos. De presentarse la ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría demarcada en los 27.200 pesos. La parte inferior de este nivel, para este marco de tiempo, se mantiene una tendencia lateral. Esto cástico buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. La acción de Preferencia Alcementos Argos, que establece un soporte semanal ubicado en los 1.800 pesos, este nivel que se configura en las dos últimas semanas, y una resistencia cercana a los 2.200 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte, se convertiría ahora en una resistencia técnica. Para este marco de tiempo, su tendencia se mantiene bajista. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, que ya completa cinco semanas en puerto de la oferta, resistencia técnica semanal ubicada en los 12.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte cercano a los 11.000 pesos. Para este periodo de tiempo, la tendencia se mantiene bajista. La acción de Preferencia Alca Vivienda, que sigue conservando como soporte semanal los 25.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica demarcada en los 26.000 pesos. Para su periodo semanal, el desplazamiento se mantiene bajista. La acción de Preferencia Algrupo Argos, que elaboró una vela envolvente de la semana anterior, y establece un soporte en este marco de tiempo ubicado en los 4.700 pesos, este nivel que configura el mercado en las dos últimas semanas. En cuanto a su resistencia más cercana, estaría ubicada en los 5.500 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte, se convertiría ahora en una resistencia técnica. Para este marco de tiempo, su tendencia se mantiene bajista. La acción de Preferencia Algrupo Sur, que ya completa 5 semanas en poder de la oferta, resistencia técnica semanal ubicada en los 12.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado al mismo tiempo a su EMA de 20 semanas. Y como la acción cierra nuevamente en mínimos históricos, no cuenta con niveles de soporte técnico. Para este periodo de tiempo, su tendencia se mantiene bajista. La acción de Promigas, que abandona su estructura lateral en este marco de tiempo, establece una resistencia técnica para este marco de tiempo ubicada en los 4.200 pesos, esta congestión que vemos en este nivel, y como la acción cierra en mínimos históricos, ya no cuenta con niveles de soporte técnico. Para este marco de tiempo, establece una tendencia bajista. Finalizamos nuestro informe técnico para este marco de tiempo con la acción de Terpel, que mantiene como resistencia los 8.300 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes semanales, y un soporte demarcado en los 7.700 pesos. Para este periodo de tiempo, su desplazamiento se mantiene bajista. Esto es todo para el día de hoy. Y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info.info.grupovalora.com.co